Todo el Pacífico de Costa Rica se tiñó de verde con la alerta emitida este jueves por la Comisión Nacional de Emergencias. Una opción de aumento de lluvias desde hoy y hasta el próximo domingo es la principal razón. Estamos declarando una alerta verde para el Valle Central, Pacífico Central y Sur, debido a que el IMN nos indica que se le está dando seguimiento a varios fenómenos atmosféricos que podrían traer lluvias en estas regiones. Uno de ellos, la baja presión en el Caribe, donde según se nos informa, el centro de huracanes le da un 60% de probabilidades de que se desarrolle como depresión tropical en los próximos dos días. Este sistema podría interactuar con la zona de convergencia intertropical conforme se desarrolle, lo que generaría un aumento de lluvias inclusive hasta el domingo. Se espera que hasta el próximo domingo 19 de noviembre, la interacción de varios factores atmosféricos favorecerán lluvias costeras durante las noches y madrugadas, además de aguaceros aislados con tormenta por la tarde, principalmente en las regiones del Pacífico. Junto con el IMN, la CNE le da seguimiento a la evolución de este fenómeno. Por ello, mantenemos una constante comunicación con los comités municipales y comunales de emergencia para que obtengan la información necesaria de primera mano sobre este fenómeno, además de abastecer a las bodegas regionales y municipales con los insumos necesarios. La CNE recuerda a la población que es sumamente importante informarse mediante los medios oficiales sobre el desarrollo de este sistema. En caso de lluvias, se debe brindar la vigilancia a la crecida de ríos o deslizamientos cercanos al sitio donde usted se encuentre. Según los expertos, el periodo de transición para el Pacífico Sur de Costa Rica sería a inicios de diciembre.